El hombre que no se casa No sabe de cosa buena Tiene que saber buscarla Que no le salga chiflera Tiene que saber buscarla Que no le salga chiflera Toda la mujer chiflera Siempre tiene mala forma Toda la mujer chiflera Siempre tiene mala forma Toda el marido se amarga Toda la traición es dulzona Toda el marido se amarga Toda la traición es dulzona Y el marido se cumplirá Y la gana tres calientes Y la chiflera en la calle Toda el marido se amarga Y la chiflera en la calle Toda el marido se amarga Toda la mujer chiflera De la chiflera en la calle Toda la mujer 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 chiflera en la calle Gracias. 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 Gracias.